Llévame al hogar, Padre, llévame al hogar, en las horas tristes de penas y pesar. Ya no habrá conflictos, ni habrá dolor. Si tú quieres ir conmigo, llévame al hogar. Llévame al hogar, Padre, llévame al hogar, llévame al hogar, Padre, que no caiga de la senda. Llévame al hogar, Padre, llévame al hogar. Cuando en los vivenes oscuros he de andar, guía tú mis pasos, mas no quiero errar. Que no caiga de la senda, llévame al hogar. Llévame al hogar, Padre, llévame al hogar, llévame al hogar, Padre, que no caiga de la senda. Llévame al hogar, Padre, que no caiga de la senda.